El regreso de la derecha en América Latina o la derecha que no se ha ido, ¿cuáles son los riesgos y los retos que enfrenta nuestra región? Y misma pregunta, Hugo, cuando termine, David. Bueno, los dos no se han ido y están regresando, ¿no? Digamos que estuvieron más bien dormidos y se están volviendo a despertar de una manera muy agresiva, supremamente agresiva, en un contexto mundial donde tenemos a un país, a la debacle, como son los Estados Unidos, que se están hundiendo y que desesperados están intentando por cualquier modo y de cualquier manera meterse. Como decía Hugo, ellos no pudieron en Ucrania, están entendiendo que en América Latina pueden y desesperados y agresivos están promoviendo políticas que son sumamente peligrosas. Retos. Yo creo que el reto aquí más grande no está ni siquiera en los gobiernos, sino en los pueblos. Los pueblos van a tener que aprender a apropiarse de los proyectos políticos que han propuesto en algún momento dado los gobiernos que están actualmente en el poder y que se han dicho progresistas para defenderlos. La gente no puede esperar de que de pronto Gustavo Petro sea el que les va a llevar adelante el tema, podrá de pronto en cuatro años de gobierno, si es que los cumple, sentar algunas bases. Pero digamos que uno de los retos más grandes es de que se le permita a la gente de a pie tomar conciencia de clase. De nada sirve uno tener un gobierno progresista o pseudo progresista o lo que sea que vaya en contra de los poderes fácticos que siempre se han intentado imponer por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea claramente y que la población no haga absolutamente nada. La solución está en las calles, ¿no? De manera pacífica, salir, manifestar, apropiarse de los proyectos. Creo que el pueblo peruano lo está haciendo en este momento como lo hizo Colombia hace un año, como lo hizo Chile, como lo hizo Ecuador, y está pagando el precio fuerte porque esto es un choque de clases total. Es la burguesía contra el pueblo olvidado del Perú que vio la esperanza en un presidente socialmente similar a ellos y que desafortunadamente se vio hundido, golpeado, y al verse golpeado de él, pues se ve golpeado el pueblo. Y evidentemente han habido países que han tomado buenas reacciones, reacciones además que están encuadradas al derecho internacional como el presidente de México. Él no está haciendo nada ilegal, porque si eso sería ilegal, entonces, pues que Francia sea también un país ilegal injerencista por recibir ucranianos en su territorio. Suiza, Alemania, cualquiera de esos, ¿no? Solamente que pues esto es como la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para él y lo agosto para uno, ¿no? Y eso son cosas que en muchas ocasiones la gente tiene que entender. Entonces yo creo que uno de los retos más grandes es que la gente tome conciencia, es darle conciencia de clase a la gente, no conciencia, conciencia de clase. Eso es lo que necesita la gente para entender y no dejarse manipular. Porque si hay una cosa que la gente, porque hay gente que dirá, no, pero es que si yo hago, si yo salgo a la calle, pues yo solo no puedo hacer nada. Pues justamente es que eso es lo que busca hacer el, sí, el, sí, ser directo, es el imperialismo. Eso es lo que busca hacer el imperialismo. Es, evidentemente, que la gente no tenga conciencia, se quede callada y no pueda salir adelante con sus proyectos, donde creo yo ya es suficiente y todo lo que se ha hecho desde la colonia. Y evidentemente tenemos esa herencia neocolonial que ha sumergido la sociedad latinoamericana en pensar de que porque uno no es de arriba, entonces no es nadie, desafortunadamente es lo que hemos heredado, pero personas como Simón Bolívar, personas como Eloy Alfaro en Ecuador, personas como, qué sé yo, Antonio Nariño en su época, José de San Martí, José Martí en Cuba, nos demostraron de que eso no es imposible. Entonces, eso sería, digamos, lo que yo puedo concluir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!